Será banda, Altidor, mal centro, el balón no llegó a su destino, Fibokesson, Bjornasson, ahí puede haber una oportunidad, libre directo y la posición es de lo más prometedora, chuta sin curso, el parkour está atento, en este saque de falda y se hace con la pelota, pues ya podemos irnos Paquito, el árbitro acaba de dar por concluido el encuentro, un partido de color muy claro, así lo creo yo eh Paco, monocromo diría yo, ¿te parece bien la palabra? Ha sido un auténtico recital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!